Solo la ciudad Él va buscando felicidad en su realidad Solo la ciudad Él va buscando felicidad en su realidad Así es, a veces no es como uno quiere Mis ojos ve lo que nadie nunca pues ya prefiere El mundo da las cosas y uno elige sus deberes La vida puede cambiar cuando menos tú esperes Se nota a la vista o está la gota O el sudor del camión de que en cada esquina rebota Sucia lleva sus bodas y su polera hasta ruta La pula por las calles ya no quiere más derrotas Él busca felicidad en su interior A pesar que o en su barrio suele ser el inferior No tiene culpa Él solo quiere ser mejor Y a pesar de su dolor solo quiere un poco de amor No tiene ayuda, el viento no corre a favor Y sus ganas de seguir cada vez es más menor No queda duda, él lleva puesto ese valor Sigue firme y padriante aunque haya frío o calor Solo la ciudad La ciudad Y a él va buscando felicidad en su realidad Solo la ciudad La ciudad Y a él va buscando felicidad en su realidad Con su mirada cardina pena que lo llena a pena Él se levanta cartón y tapa en su boca amenazada Él quería crecer Quería en la vida poder a alguien ser Era un chico con talento, proyectos que hoy ve envejecer ¿Quién le regaló un cariño? Nadie Su mundo está vacío Su cama de diario, su casa en la calle Su presencia no la quiere nadie Es el único que espera algo de alguien Aunque sea muy temprano Hablan de regalos y él espera que el mundo se ablande Él hablaba de madurez, de lo que quería de grande Y reparten beneficio en la casa Pero su pieza en la plaza Su comida será la sobre la masa Tú tienes tu mesa, tu patio, tu perro Él tiene el cajón del menú del basurero Lo que él esperó Era un sueño de quinceañero Y hoy con cero presos Te espera que lances tu frío Y poco amor al suelo Solo la ciudad Ciudad Chulla del Vol Buscando felicidad en su realidad Solo la ciudad Ciudad Chulla del Val Buscando felicidad en su realidad En busca de un hogar Él lucha, el tiempo da a pensar Que sus planes no están a par No escuchan su llamada No adorar por lo que él quiere dar La ciudad es tuya Que no comprendo Me siento solo entre la gente Y me falta el aliento Blip, 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 blip Línea final, punto Un saludo para la Elixir de Ville Y que les vaya bien Y que no se desanimen Sigan el regano De aquí de Chile Del Parque Buntamante Guasai Marco Delixir de Ville Que les vaya súper pulento Vale Sí, gracias ¡Gracias!